Los lugares abandonados personifican, de un modo crudo y bello al mismo tiempo, el poder e imperio del polvo. Son escenarios de la recolonización de la naturaleza y el más firme presagio de la victoria final de la suciedad y la basura. En los lugares abandonados, rara vez los colores mantienen sus colores. Lo opaco señaló ella por doquier. Una pátina de tristeza cubre absolutamente todo, dejando en larga agonía los espacios antes llenos de vida, proyectos y esperanzas. Descoloridos, olvidados, solo les resta esperar su completa desaparición. ¿Quién no ha imaginado con vida los lugares muertos? Pensarlos en sus horas de esplendor incita a la nostalgia y nos alemta sobre nuestra inlentable decadencia. Se los recorre en silencio, como se recorre un cementerio, imaginando todo aquello que pudo haber sido y no fue, lamentándolo inexorable, preguntándonos por qué. Un lugar abandonado que conserve sus objetos en perfectas condiciones y con signos de haber sido dejados en pleno uso, no genera melancolía, sino miedo. La melancolía requiere de un componente indispensable, el paso del tiempo. El paso del tiempo. Sin humanos no hay historia. Por eso los lugares abandonados se reconvierten en geografías. Por eso los lugares abandonados se confiden. La devuesta plan la mucha fe en el que seикdría. Y en la entonces del tiempo. Por acá tenemos tampoco ser amigos. Episodio. 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 Applici. Gracias.